de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano de los Corredores Complementarios, y Martín Ojeda, gerente general de Gremio de Transportes Interprovincial de Pasajeros y director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, en principio la ministra lo que ha dicho es que el Ejecutivo se opone al transporte informal. Ha dicho que esto no es seguro y que incluso la iniciativa que se aprobaría eventualmente en el Congreso podría ser observada perfectamente por el Poder Ejecutivo. Es más, llegar incluso hasta el Tribunal Constitucional en caso de que el Congreso insista en la norma. ¿Cuáles son los comentarios que tienen ustedes que hacer a las declaraciones hechas por la ministra Lazarte el día de ayer? Bueno, en primer lugar, para nosotros aún no queda claro cuál es la línea que se va a seguir respecto al transporte público. Antes, cuando estábamos bajo la administración de los municipios, cada alcalde que venía borraba todo lo anterior y empezaba de nuevo. El año 2014 empezaron los Corredores Complementarios, pero el día de hoy no sabemos realmente, más allá de coincidir con todas las expresiones de la señorita ministra de Transportes, no sabemos en realidad cuál es el plan a corto y mediano plazo del que nos ha hablado, motivo por el cual nosotros hemos pedido una reunión, una audiencia desde febrero y le pediríamos a través de las cámaras de RPP que pueda acceder, que somos uno de los actores creo que importantes para poder contribuir, para dar nuestra opinión y poder saber realmente directamente de parte de la ministra cuál es esa política que se va a seguir, más allá de las declaraciones que ya ha mencionado, pero que en la realidad no se está ejecutando. Usted dice tener dudas o no tener comprensión de lo que la ministra quiere impulsar como política sobre transportes en el país y en Lima, Callao particularmente, que es lo que le concierne a ustedes y a la ATO, pero ustedes tienen una visión clara de lo que proponen, porque la pregunta es, sobre todo usted, señor Mendoza, que ha invertido tanto en los corredores que se diseñaron para que hayan buses con un chofer asalariado y bien formado en corredores separados. ¿Qué se puede hacer para que no pase lo que ha pasado con esos corredores, el amarillo, que ha suspendido funciones porque no resulta rentable en las condiciones en que eso se está viviendo actualmente? Cuéntenos, ¿qué objetivo tienen ustedes? Bueno, en primer lugar, el transporte masivo va de la mano de los metros y del transporte urbano a través de buses. En el transporte urbano de buses, realmente el sistema integrado está incompleto. La gente hace largas colas, la gente dice que faltan buses, todos percibimos eso, efectivamente está castigado el usuario, pero por una sencilla razón, porque las autoridades no han completado con licitar todo el sistema integrado. El día de hoy solamente funcionan los corredores complementarios con 650 buses, debiendo funcionar con 5.300 buses. Entonces, esto no pasa por una decisión ya de los concesionarios, de nosotros, que hacemos anodados esfuerzos para brindarle un servicio de calidad a los usuarios, sino pasa por una decisión política desde la Presidencia de la República, porque vemos que en el camino no hay presupuesto, no hay respaldo institucional, y realmente el día de hoy estamos un poco en el limbo, porque se habla de no al auto colectivo, se dice que se apoya a los corredores complementarios, que queremos sistemas integrados, pero creo que va más la opción por los metros que por apoyar a los buses, que debería ser paralelamente. Claro, pero la ministra ayer dijo que ella apoyaba el sistema de corredores, es más, dijo que tendría que haber más corredores, en su crítica a la gestión de la señora Jara al frente de la ATU, y además insistió en que el ministerio respetará la autonomía de la ATU, que no va a intervenir, por lo tanto me parece que ahí no hay una contradicción. ¿Cuál sería el reclamo o la demanda concretamente sobre este punto? Porque ella ha dicho sí, estamos de acuerdo en que tiene que haber más corredores, estamos de acuerdo con el sistema de corredores, y es más, la ATU va a seguir siendo independiente, nosotros no queremos intervenir en ella. Bueno, en estos últimos 20 años que estamos vinculados al transporte, hemos escuchado cientos de muy lindas exposiciones, pero lamentablemente no hay una política de transporte que se respete a mediano y largo plazo, porque siempre el que viene se cree con todo respeto el Mesías, lo veo como experiencia de 20 años. ¿Estamos de acuerdo con la exposición de la ministra? Sí. Lo que no vamos a aceptar es un doble discurso, lo tengo acá. ¿Por qué? Porque así como deseamos un transporte integrado y compartimos con Ángel cuántas veces mesas de trabajo, vocerías, lo que no vamos a permitir es que todo el Perú se llene de combis. Esta es una prepublicación. Es una resolución ministerial. Prepublicación firmada por la ministra. Y que de acuerdo a lo que usted dice contradice el discurso y lo expresado por la ministra ayer. ¿Por qué? Poréanos, por favor. Claro, ¿por qué? Y viéndonos aquí el pasaje en que se operan las combis. ¿Por qué deseamos un transporte integrado? Porque es el mejor beneficio al transporte masivo, donde tú puedes viajar a cualquier parte de la ciudad de Lima y Callao. ¿De qué decir una Lima y Callao como Guantánamo cuando estás rodeado de una anarquía, que es el tema del transporte interprovincial? Firmado el 12 de mayo. Se lo dejo al señor Carvalho, lo sé de memoria. Voy a leer con gran atención. También con la señora Mávila. ¿Por qué? Porque en esa resolución se pretende dar a los colectivos solamente se está tocando la primera macroregión de cuatro macroregiones. ¿Y cuál va a involucrar las provincias de Lima? ¿De qué le va a servir? Pues si la gente se va a distribuir en colectivos. Desde Zorritos hasta Chiclayo, partecita por la Panamericana a combis y colectivos. En los últimos seis hojas hay más de 20 ciudades y todas pasan por la Panamericana. ¿Y sabe lo que dicen? Es que así lo dice la ley. Yo no sé. Así lo dicen los colectiveros que están yendo con congresistas al Ministerio a modificar las normas. Así como el señor Aragón, disculpe que sea tan duro. Presidente de la Comisión de Transporte. Y lo digo directo. Él en sus últimos comentarios que ha salido el fin de semana no ha dicho completamente la verdad. Puede decir una partecita, pero en su proyecto de ley está estableciendo que la norma de auto colectivo que tanto estamos luchando es de cuatro años, se amplía a diez años. Tomamos nota de esas graves afirmaciones. Tenemos que ir a la pausa de la hora en punto, después de la cual conversaremos sobre si ustedes creen que es sostenible en el proyecto de los corredores o si requieren necesariamente una subvención del Estado. Y ese es el punto, me parece, crucial del debate de ustedes con las autoridades del gobierno. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con dos dirigentes gremiales de los transportes en Lima y en el Perú. Estamos conversando con dos dirigentes del gremio de los transportistas de Lima, Callao y el Perú, un señor Mendoza y el señor Ojeda y queríamos comprender mejor aquello que ha reprochado al gobierno, usted señor Ojeda, diciendo que hay un doble lenguaje porque la ministra, por una parte, dice que el objetivo es ir hacia un transporte ordenado que gire en torno, en el caso de Lima y Callao, a metros y buses, pero aprueban una resolución ministerial que consolida, que consolida las rutas de las combis y los micros, por lo pronto, en la macro región del norte del Perú. Pero, sin embargo, el gobierno ha anunciado que no promulgará esta ley y que eventualmente presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué antecedentes tienen ustedes, gremios de los transportistas, de la jurisprudencia que ha asentado el TC en materia de transportes? Bueno, es lamentable tener ese recuerdo, justamente lo vi al ex tribuno del señor Blume, que fue parte de una de las firmas, fueron dos firmas contra cuatro, y lamentablemente había que tener cinco porque falleció uno de los tribunos, y si uno analiza, desde el punto de vista legal y técnico, la posición del señor Sardón, se lo puedo decir con todo el respeto que se merece, es decepcionante, es lamentable, porque en la hoja y media que expone este tribuno señala, la estadística está mal, como hay más station wagon, el porcentaje es menor de muertos, eso hace un tribuno, y cuando uno analiza la posición de los cuatro tribunos, ¿qué habla? De jurisprudencia internacional en tema de transporte y tránsito, bien común, vida, salud, una ciudad cómoda para el ciudadano, y luchar contra el cambio climático. ¿En qué contexto se produjo esto? Esa fue la famosa ley 31096, que ahora muchas entidades se dicen, como está aprobado por el Tribunal Constitucional, hay que hacerla como sea, y eso no es, porque el derecho, ¿qué es? Norma, costumbre, y lo más fundamental, valores, y los valores en el transporte y tránsito están vulnerados por este tipo de normas y sentencias que algunos dicen están vinculados a temas políticos. No se olviden que el mayor aportante en la región Arequipa fue el gremio de colectiveros, donde está vinculado un señor en el pitufeo y que lamentablemente también trataron de vincular a uno de los tribunos porque era su pariente. ¿Y si el mayor aportante de qué y para quién? De colectiveros en la región Arequipa es el gremio, la Federación de Colectivos, que en estos momentos, si uno analiza las investigaciones de estos gremios, se están peleando por los cupos. ¿Por qué cupos? Por lo que les va a dar el Ministerio, que ya está prepublicando. ¿Cuánto cobran por cupo? 15.000 a 10.000 soles. Ese es nuestro aporte en el Perú. Sí, efectivamente, esta ley se aprobó por insistencia por parte del Congreso. Si bien es cierto, el Ejecutivo de aquel entonces formuló una demanda ante el Tribunal Constitucional, pero no se alcanzó los votos suficientes y finalmente está vigente esa ley. Y eso es lo mismo que creemos va a pasar con el proyecto de ley que pretende legalizar el auto colectivo en Dímica y A. Si bien es cierto, la ministra ha dicho que van a ir inclusive hasta el Tribunal Constitucional, pero finalmente de repente no se alcancen los votos y se va a legalizar. Por ello es necesario conocer cuál es la posición política y técnica del Ministerio de Transportes y del ATU para poder combatir y para poder atender esa demanda que no está atendida hasta el día de hoy y justamente se vaya hacia una ciudad que está postergada de no tener un sistema integrado de transporte. En la medida que eso no se tenga, nos va a ganar el tema de la ley promulgada por el Congreso versus a una ausencia de una propuesta concreta de cómo solucionar rápidamente los corredores complementarios y el resto del sistema de transporte. La señora Lazarte habló de un sistema de metros. Habló de un sistema de metros. Dijo que ella creía que esa era la solución. Habló de los avances y de la marcha blanca que iniciaría la línea 2. Habló de la línea 3 y la línea 4. Es decir, por lo menos su mirada en la capital apunta por ahí. El tema es, Mávila, que la seguridad y la estabilidad de los ministros de transporte o cualquier otra institución del Estado y más aún dejando una puerta abierta que puede haber muy buenas intenciones del economista José Aguilar y me gustaría que se quede, puede originar que en cualquier momento cuando hay un cambio esa política de transporte fue jacer. ¿Se refiere usted al nuevo presidente ejecutivo de Atos? Sí, no solamente al presidente ejecutivo que le vemos las ganas y esas ansias de hacer las cosas porque hay una posición política del momento. Pero nosotros no somos gente que tiene 20 años en esto y gente que tiene hasta más y sabemos que esas buenas intenciones se encambian por cualquier posición política más aún de un congreso que está prácticamente acorralando a cualquier tipo de técnico. Señor Ojeda y señor Mendoza ¿qué hace falta para que este sistema integrado de transporte pueda funcionar y ser sostenible para las empresas como las que usted representa que han comprado buses de calidad que se orientan a tener buses que sean mucho más ecológicos eléctricos en algún momento y que pueda uno tomar con una misma tarjeta el metro el metropolitano y las líneas de buses integrando con un pago único con esa tarjeta ¿qué hace falta para eso? porque el problema es que no ha sido sostenible económicamente ¿por qué? usted nos dice porque no se autorizó poner un número mayor de buses la gente en consecuencia está insatisfecha porque hay que esperar mucho que vengan los buses porque pasan llenos y se prefiere tomar colectivos más caros pero más rápidos y además que usurpan las vías que debían ser restringidas al uso de los buses la pregunta es ¿qué hace falta para que el modelo que ustedes encarnan como empresarios privados sea viable? y la pregunta es si hace falta que haya una subvención para que el precio no suba y quede al alcance de los usuarios de pocos recursos en el 95% de ciudades modelo en sistemas interiores de transporte en el mundo funciona porque existe el subsidio Londres Nueva York París efectivamente Chile Santiago de Chile Bogotá entonces ¿qué es lo que pasa? en el caso de Lima y Callao los contratos de los corredores complementarios y también el metropolitano son autosostenibles quiere decir que producto de los ingresos se tiene que cubrir todos los costos se autofinancian así es pero sabemos que un servicio de calidad es costoso y no se puede trasladar al usuario una tarifa tan elevada sin embargo el día de hoy creemos que el nuevo presidente de Atu ha dado algo importante a través de las redes de Atu en el sentido de que debería pasarse a un sistema cofinanciado como lo es el metro o el tren eléctrico de Lima entonces creemos que la solución pasa por eso pero justamente hay como un doble discurso apoyamos los corredores complementarios que es autosostenible pero la solución es que debe ser cofinanciada entonces que quieren caducarnos nuestros contratos y para empezar de nuevo lo que le están pidiendo es mayores precesiones entonces en concreto la ministra de la Sarte un plan claro un plan que se pueda ejecutar un plan a largo plazo que adquiera compromisos que no estén sometidos a los vaivenes de los cambios políticos que enfrentamos les agradecemos que hayan estado con nosotros esta mañana muy amable a los dos por estar explicando son las 9 con 14 tenemos